Bueno, para mamá y para Mariana que querían ver dónde trabajo Acá vamos a hacer un video de la pizzería ¡Oh yeah! Aquí vamos Bueno, este es el mostrador Es chiquito, como ven es como pizza para llevar, no es como para comer acá Igual tenemos unas mesitas Ese equipo de audio es mío La heladera Esta es mi estación preparadora de pizzas Aquí es donde preparo todas las pizzas Sos de tomate, pepperoni, hongos, morrones, cebollas, aceitunas Porquerías en la heladera Freezer con muchas cosas Vamos a ver cómo están las pizzas Detrás del mostrador Acá se preparan todas las hamburguesas, papas fritas, pollo Y ahora voy para la cocina No puedo hablar mucho en español ahí porque se calientan That's Debbie Y Brian Lavando los platos Washing los platos Y mira qué lindo cómo pintamos el baño Verde y rosado A ver cuándo trabajo No, when do I work Off 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 Es que ella trabaja siempre Y Debbie making the garlic sauce I'm looking at my fingers, I ain't making it No, no, no Here, have a look No